Rico, al poco. A ver si te quedas un ratito más y no salís rajando a armar valijas. No, vamos a preparar estos dos panes que les conté hoy hace un rato, pero hoy me fui de compras, porque para mí no hay nada más lindo que cocinar. Ustedes ya lo habrán podido notar, ¿eh? Probar sabores, aromas, todo eso es muy importante. Dejar volar un poco la imaginación también. Pero la clave, la esencia de todo en la cocina, sobre todo, es contar con buenos productos, frescos, naturales, de calidad, ¿no? Eso es lo que encontrás en cualquier lado. Eso es lo que vos capaz que podés pensar que encontrás en todo lado, pero no, no. Te voy a pasar un pique y con esto ya damos paso a la receta, porque yo siempre voy a Fresh Market, que es un lugar donde no solo encuentro todo lo que necesito, sino que todo tan delicioso, tan delicioso y fresco, justamente con esas características que son tan importantes para mí, así como para ustedes también. Así que esta semana estuve en el Fresh Market de Portones, que no saben cómo quedó. Si quieren ver, los invito a darse una vuelta. Para el pan de zucchini y manzana vamos a necesitar un zucchini, una manzana verde, ralladura de naranja o limón, y además dos tazas y cuarto de harina, dos cucharadas de polvo de hornear, dos huevos, un cuarto de taza de aceite, una taza de azúcar, una cucharada de vainilla. para el pan de calabacín vamos a necesitar una taza de puré de calabacín. Además, tres tazas de harina, tres cucharadas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, dos cucharadas de aceite, un huevo y cuarta taza de leche. ¿Qué me cuentan? Ahora los lunes me voy a estar yendo al súper y les voy a ir mostrando todos esos rinconcitos tan lindos que tiene Fresh Market para todos nosotros y para nuestra cocina es fundamental, ¿verdad? Bueno, vamos con estos panes. Panes que, si no vieron hoy tempranito, son bien distintos a de repente lo que te imaginás al principio cuando te dicen, vamos a hacer un pan. Sí, porque tienen más bien, más pinta de budín y que se pueden usar para muchas cosas. No solo para comer solos, tal cual, así como los estás viendo ahora, porque son una delicia ambos. Tenemos unos dulces, unos salados, como recién vieron en la lista de ingredientes, ya se habrán podido imaginar, ¿eh? Así que, bueno, vamos a arrancar con el pan dulce, con este budín que es de zucchini y manzana, entre otras cosas. Es muy, muy rico. Es un budín que perfectamente puede ser utilizado, obviamente no, capaz que no como el pan ese que usamos en las comidas, ¿no? Más bien es un budín de merienda, de desayuno, súper saludable, bien, bien rico, bien húmedo también, ¿eh? Y tiene la particularidad de que vamos a combinar un vegetal, una verdura, como es el zucchini, con una manzana, que es la que más saborcito le va a dar a este pan. Pero ambos son bastante suaves, ¿verdad?, en cuanto a sabor. Pero ambos tienen mucha humedad y le aportan mucha humedad a este budín que nos va a quedar delicioso, ¿eh? Entonces voy a empezar rallando ambos, el zucchini y la manzana. Manzana verde yo como que prefiero siempre en las preparaciones que van a tener cocción porque es como que aguanta más, tiene un dejo ácido que para mí le suma mucho a las preparaciones, pero si no tienen o justo tienen manzanas rojas en su casa, utilicen las que también les va, les va a quedar muy, muy bien. Incluso esa manzana que no está tan buena como para comer así nomás, esa manzana también te va a quedar muy bien en este budín, en este pan. El zucchini, ¿vieron qué? Lo lavé y con cáscara lo estoy rallando un poco gruesito. Ah, no, finito, finito, así no me larga demasiada agua ahora y esa agua se la queda para mi budín. Y con la manzana hago lo mismo. La dejé para rallarla ahora, último momento, porque vieron que la manzana se oxida muy rápido, muy fácil. Entonces la voy a agregar directamente al... Ya, cuando tenga todo listo para utilizar. Es más, la voy a dejar medio en stand-by y así voy mezclando el otro y después no espero nada, así no se me oscurece. Vamos a sacar el centrito nada más. También lavada, pero la manzana sí la vamos a pelar. Todas las verduras no tienen que... Eso ya sé, se los digo cada vez, pero como que es tan importante y hay veces que perdemos un poco eso de vista, el tema de lavar los vegetales aunque los vayamos a pelar y es súper, súper importante. Bueno, mirá, tengo manzana que me va a esperar un segundo acá, la pelo a último momento y la rallo ya de una a la mezcla. ¿Qué más va a tener este budín, este pan de zucchini y manzana que es dulce? Yo voy a utilizar azúcar común. Ustedes pueden perfectamente utilizar el azúcar que quieran, inclusive pueden utilizar el edulcorante. Cuando... Ah, ah, vieron que yo siempre insisto con esto porque también son de las preguntas frecuentes por ustedes hacia mí, el tema de las sustituciones del azúcar por edulcorante. No todas las preparaciones admiten esa conversión, digamos, así nomás, pelo a pelo, sino que hay que ver qué más lleva ese budín. En este caso, el azúcar ustedes ya saben que no solo le aporta sabor a las preparaciones, también le aporta humedad y le da textura a las masas o a lo que sea que estemos usando. Entonces, a veces que no podemos sacarle por completo todo el azúcar, si una parte o si podemos sustituir parte de ese azúcar. En este caso, como tengo varios agentes, digamos, de humedad que van a darle esa textura del budín que es espectacular, húmeda y todo, podemos cambiar el azúcar por edulcorante. En ese caso, vieron que es una taza de azúcar común, no cambio por una taza de azúcar, porque es mucho edulcorante, le va a quedar un sabor que capaz que no nos resulta agradable, pero sí pueden utilizar media taza de ese edulcorante y listo, y seguiré el resto de la receta como está. Estoy apenas batiendo los huevos, pero no batiendo, simplemente mezclando con el aceite, que voy a agregar así de a poquito para que se vaya integrando bien fácil. Ahí está. Ahora, cuando arranca con las sustituciones masivas, o sea, me arrancan a cambiar, le saco el azúcar, le saco la harina, le saco esto, ahí ya se complica y ya cambia tanto la receta que es muy difícil, ¿no? Sostener. Huevos, aceite y vainilla. Perfecto. Como habrán notado, ingredientes húmedos primero. A esto le agrego el azúcar. Y si bien acá no es que sea tan dramático el tema del procedimiento, sí hay algunos puntitos a tener en cuenta. ¿Por qué? Yo mezclo el azúcar con lo húmedo, esto como hacemos siempre, para que se vaya disolviendo el cristalito de azúcar y vaya desapareciendo. A la mezcla de húmedos le voy a agregar los vegetales rayados. ¿Y eso qué impacto va a tener en el vegetal? Como tengo azúcar acá, ese azúcar va a actuar sobre el vegetal y va a empezar a ayudar, o sea, va a hacer que el vegetal desprenda su agua, su líquido natural. Entonces, eso me va a permitir después integrar el resto de los ingredientes más fácil, ¿sí? Porque si no, a ustedes les puede parecer que queda una mezcla como muy seca. O sea, si hiciéramos al revés y agregáramos el zucchini y la manzana a la mezcla de harina, nos puede resultar un poco difícil para integrarlos bien. Entonces, lo hacemos de esta forma por eso. No es imposible si se les chipotea ahí, están cocinando y agregaron a la otra mezcla, lo van a poder lograr, pero les va a costar mucho más. Por lo general, también, cuando hacemos la carrot cake, ¿vieron que va con la zanahoria rallada? También pasa eso. Es como que tenemos que, como que se va ablandando ya el vegetal cuando entra en contacto con el azúcar. Bueno, ya casi estoy acá con la manzana, la rayo y la incorporo ya a la mezcla de huevos, aceite, vainilla. Además, le vamos a dar un gustito que le va a quedar muy, muy bien a este budín con la ralladura de naranja. Le levanta impresionante. Si no, también puede ser limón que le queda muy, pero muy delicioso, ¿eh? ¡Re delicioso, Mary! ¡Súper deli! Ahí está, rayamos todo rapidito, rapidito. Ah, pero ¿vieron, no? Martín Pacheco, ¿qué pasa hoy? Hoy no está Brian Adams. ¿Y qué me hizo? Una selección de Brian Adams de talla. Yo nunca lo vi en vivo. Yo no sabía ni qué era la tercera vez que venía. Lo escuché hoy cuando pasaron la nota. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? No. Tremendo artista, sí. De todos los tiempos, ¿no? Estaba medio disgustado con la mugre de las playas, ¿vieron? Y eso fue la noticia de hoy. Y bueno, tiene razón. Tiene razón. Ahora, yo no puedo... Perdón, digo esto cosita a modo de queja. Nada más. Yo no puedo creer que la gente todavía sigue tirando pañales en la playa. Porque hay algo que de repente se te puede caer, se te puede perder. Claro, pero capaz que tiene 20 años el pañal. No tenía pinta 20 años. Estaban como blanquitos, Mari, perdóname. Pero yo no puedo entender como la gente todavía le... No sé, no sé. Me indigna. Indignada con el asunto. No, pero tranqui, tranqui. Bueno, agregamos el zucchini que rallamos recién y la manzana que rallamos hace nada. ¿Está? ¿Lo fuiste a ver vos a Brian? Ah, negro. ¿En el Sudamérica? Ah, no, creo. Ese era el Brian. Bueno, chiquilines, estamos en un programa, digo. No sé si quieren decir algo, vengan. No, no. Bueno, muy bien. Bueno, agreguemos y mezclemos. Y ahora te digo algo, acá mismo agrego el resto de los ingredientes. Vos podés mezclarlos aparte, si querés, y añadirlo. Yo ya aprovecho en un sucio tanto y agrego acá mismo, ¿eh? Lo primero que voy a agregar va a ser la ralladura de naranja, que como te dije, le va a levantar el sabor a esto impresionante, ¿eh? Ahí está, voy a hacerlo como cortito, así ya. Ay, para, aprovecha un segundito a hablar sobre el molde, el cortante de galletitas que usé el viernes. ¿Qué es un cortante? ¿Se acuerdan que hicimos el helado de dulce de leche? ¿Qué éxito rotundo el helado de dulce de leche? Sí, imponente. La cantidad de gente que lo hizo en su casa y me mandó fotos, les agradezco desde ya. Bueno, hice unas galletitas también de chocolate para acompañar ese helado y usé un cortante que fue tan furor como el helado, ¿está? El tema es que no me acuerdo de dónde salió ese cortante. Entonces me están preguntando dónde comprarlo, dónde comprarlo, y estoy tratando de averiguar porque lo tenemos hace un tiempo. Y no recuerdo de dónde salió. Entonces, por eso es que no les he contestado así una respuesta contundente y nada, y fidedigna, porque ese es el tema también. Los puedo mandar a cualquier lado, pero si no hay. Así que, bueno, estoy haciendo las averiguaciones. Quería decirles eso porque estaba muy preocupado por dónde conseguir ese cortante. Bueno, listo. Tengo la ralladura también de naranja. ¿Qué pasa acá? Agrego el polvo de hornear y la harina. Y la mezcla de este udín ya está pronta. Tan fácil como eso. Si quieren hacerlo apto para celíacos, pueden cambiar la misma cantidad de harina por premezcla. O sea, una mezcla de harina que ya esté, digamos, formulada. ¿No? No es lo mismo cambiar harina de trigo por harina de arroz, por ejemplo. Pero sí pueden hacerlo por una mezcla, incluso que tenga un poquito de goma sántica o de alguna goma que ayude a darle estructura a la preparación. ¿Está? Ahora, como les decía recién, no me empiecen a cambiar todo porque si no, ahí se va a dificultar y nos va a quedar otras cosas nada que ver. Bueno, perfecto, ¿eh? Esto ya está listo. Para que cuando integre toda la harina, que no se vea más, que desaparezca, lo mandamos a una budinera, pero porque le queremos dar forma de pan, ¿no? Si esto a ustedes mismos, esto mismo, le dan forma, o sea, lo colocan en una tortera, va a quedar una torta deliciosa. Pueden hacer unos muffins espectaculares. Ahí está. Vamos ya a la budinera, que voy a apenas enmantecar y enharinar, así después desmoldo bien, aunque sea antiadherente, igual siempre lo hago a esto. Muy pocas recetas que te dan así como la seguridad, seguridad de sin hacer esto después de enmoldar bien. Ahí está. Manteca o puede ser aceite también, ¿eh? Y apenitas un poquito de harina para darle ahí esa antiadherencia. Finita la capa, y así después no me queda, mirá lo que me cae, que caiga ahí adentro. Y así después no queda esa capa blanca, ¿vieron? De harina tipo cruda. Muy bien, vamos a verter. Vertamos. El horno ya está precalentado, eso ya lo sabés, porque ya estás ducho en la cocina, ya sabés que el horno siempre va precalentado, a no ser que la receta indique lo contrario, siempre el horno precalentado. En pastelería, por lo general, a 180 grados, por lo general. ¿Saben lo que le agregué? Que esto no está en la receta escrita. Viste que a vosotros te van ocurriendo como cosas a medida que... Bueno, ¿saben lo que le agregué a esto antes de mandarlo al horno? Una apenas, apenas espolvoreadita de azúcar rubio, que le va a dar como una cosa craqueladita por arriba, así como crocantonga, muy, muy buena. Esto es finito, muy finito, también va a caramelizar esto, entonces va a dorarse de una manera bien, bien linda. Me voy al horno ya, 180 grados, ustedes van a tener que ir controlando el tiempo que les lleva según su horno, no menos de 30 o 40 minutos. Siempre van a tener que ir chequeando, porque les digo, la potencia de su horno va a influir y mucho. Pero la manera de saber, como siempre, que está listo es pinchar y que ese palito salga seco. Ahora, ojo, porque es un budín húmedo, y no confundan la humedad natural propia de ese budín, de ese pan, con que está crudo. Te das cuenta enseguida, porque cuando está crudo, la masa queda pegada en el palito. Bueno, digo, más o menos, depende del grado de crudez, pero siempre una cosa es la humedad y otra cosa es la masa pegada, ¿no? Bueno, perfecto, tengo todo listo para seguir con el otro, con el budín, el pan de zapallo. Este pan me encanta, me encanta para hacer sanguchitos, me encanta para hacer, para utilizar como acompañamiento de una comida, me encanta para desayuno y hacer tostadas con este pan, yo no les puedo explicar lo que es. Una delicia, una delicia. Lo primero, bueno, lo primero ya fuiste al súper. Lo segundo, ¿qué haces? Ponés a cocinar tu calabacín. Mirá, lo cortás al medio, esto ya se los he contado miles de veces, lo cortás al medio, vos decís, no, esto no tiene ciencia. No, no tiene ciencia, pero mirá, lo limpias, le sacás las semillas, si querés, las lavas, esas semillas, le sacás los pelitos y las horneas y te queda un snack delicioso y le haces unos tajitos al calabacín, ustedes ahí lo ven perfectamente, bien superficiales, no tienen que llegar muy adentro. Y ahí le ponemos apenas un poquito de sal y pimienta y lo mandan al horno con la cáscara hacia abajo. ¿Y por qué no hacia abajo y no hacia arriba? Porque no es lo mismo, porque el calabacín así va desprendiendo su humedad, que tiene mucha agua, y se va secando, se va cocinando, va quedando concentrado su sabor. Si lo hacemos al revés, empieza a largar el agua para abajo y queda hervido, es lo mismo que lo hierbas, te va a demorar mucho más, nada más. Entonces, esa es mi forma favorita de cocinar el calabacín para lo que sea. Si voy a hacer un puré, si voy a hacer un relleno, unas croquetas, lo que sea, esa es mi forma favorita. Si tengo poco tiempo, lo hiervo, pero ahí ya las características son este caramelizado, este dorado, este sabor así, que me lo va a transferir al pan. Ustedes se van imaginando, ¿no? Es cosa de locos, de locos. Entonces, voy a raspar y voy a utilizar una taza de este calabacín que está todo horneado, asado, doradito y bien, bien, bien tiernito. Una taza, una taza y un poquito, puede ser. Bueno, el resto me lo puedo guardar para otra cosa, por supuesto, me hago una sopa, yo qué sé, unas croquetas, un relleno de tarta. Ahí está. Perfecto. Un poquito más le voy a poner. Esto también es un elemento altamente humedificante del pan. Si existe ese término. Una taza bien copetuda, ¿vieron, no? Bien copetuda. Pero la verdad que ya te da ganas de comerlo así, el calabacín, de todo así, doradito. Una delicia. Una delicia. Bueno, este calabacín, que estaba tan blandito, tan blandito, que la verdad que ni pasarlo por el pasapuré va a ser necesario. Lo ablando un poco así, mira, con la misma. El pizapuré, el pizapapa. No. Yo dije pasarlo por el pasapuré y no, está mal. Esto me refería. El pizapuré, no es un pizapuré, esto es un pizapapa. Claro, sería el pizapapayo ahora. Pero no, no va a ser ni necesario, mirá. Eso ni va a ser necesario porque está tan tiernito, tan tiernito, que apenas, mirá, le haces así y ya ahí engancha. ¿Ves? Estos son los... Yo te digo, esto le va a dar un sabor, estas cositas así como quemaditas, doraditas, le va a dar un sabor increíble. Y ni te cuento si cocinaste este zapallo en las brazos. En la... Estas son las cosas que hay que planear el fin de semana. Prende la parrilla, meto por las dudas y después veo qué hago con esas verduras, porque seguro todo te va a quedar, con ese saborcito ahumado, te va a quedar todo mucho más rico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema de cuando trabajamos con verduras dentro de la masa? Que nunca sabemos, porque la naturaleza es así, nunca sabemos cuánto líquido tienen, cuánto líquido, cuánto rata lo cociné. Entonces, siempre tenemos que tener a mano... Tenemos que usar el ojo, sí. Siempre tenemos que tener a mano algo de líquido o algo de harina extra, dependiendo de la receta, porque puede ser que necesitemos agregar, ¿ah? Pero el principal motivo es ese. Voy a agregar dos cucharadas de aceite, nada más. Esa es toda la grasa que va a tener este pan. O sea, y vos viste la foto, ¿no? Vos viste lo que es ese pan. La miga, la ternura traspasa la pantalla. ¿Ustedes lo percibieron también? Yo estaba segura. Dos cucharadas de aceite. Aceite pueden usar cualquiera, incluso oliva. Le va a quedar sabor a aceite de oliva, sépanlo, nada más. Claro, porque es lo único. Después funcionan todos. Un huevo. Esta es mi canción lenta favorita, ¿sabían? Mi canción romántica favorita es esta. Un huevo. Voy a agregar acá un cuarto de taza de leche, que puede ser agua también. Para todos aquellos que me preguntan por intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche, bueno, puede ser agua acá, no pasa nada, o puede ser una leche vegetal también. Bien, como verán, estoy mezclando todos los ingredientes húmedos al principio y después le agrego la harina, la sal ahora a continuación. Le agrego la harina y el polvo de hornear, que es bastante, es bastante. Eso les puede llamar la atención de repente, que es mucho más que en otras preparaciones que usamos a veces media cucharadita o una cucharadita, acá es bastante más. Lo voy a agregar a la harina y voy a sumar todo a la mezcla. Ojo que esta mezcla, esta no es tan fluida como la del budín de zucchini y manzana. Esta sí tiene más textura como de pan. No como para amasar, pero ni mucho menos. Pero sí tengan en cuenta, y ahí es donde entra el ojo de ustedes, el ojo crítico, porque tal vez tengan que agregar líquido por lo que recién les comentaba. No pretendan que la masa quede tan líquida como la anterior, pero sí sepan que si les queda medio seca de más, les va a dar un pan que es un poco más duro. Los dos panes se pueden congelar y ahí la recomendación es que ya los congelen en porciones, o sea, en fetas, en rebanadas. Entonces después del freezer sacan solo lo que necesitan, lo que van a utilizar. Los panes por lo general y todas las preparaciones con así farináceas, digamos, se descongelan muy rápido, entonces las sacan de la heladera y al poco rato dejándolas, ya están aptas para comer. Ven, miren, les quiero mostrar esto. Yo agregué la cantidad de puré que decía, agregué la cantidad de harina que decía, pero yo noto que está demasiado desgranado esto. Ven, y todavía tengo mucha harina suelta, le falta líquido. Exactamente. Ustedes ya tienen el ojo, sí, el ojo lo tienen bien entrenado. Voy a agregar un poco de leche en este caso porque es lo que estoy utilizando, pero les vuelvo a repetir que pueden utilizar agua. No agreguen más aceite porque es otro tipo de líquido y ahí no, no. Pero ahí ya voy llegando, ¿eh? Apenas le habré puesto, no sé, mi cuarta taza, creo. Ahora sí me gustó, ¿ven? Es mucho más consistente que la otra, pero se ve húmeda, se ve pegajosa. Se tiene que ver así. Muy bien. Esto va también a budinera para que hagamos con la forma así como de pan de molde. Si vos querés, porque esto también es la otra alternativa, si vos querés hacer bollitos chiquitos, dejala, no le agregues líquido, dejala así seca y agarrás. Así vas amasando uno por uno. Y ahí te tiene que quedar otra textura que es un poco, bueno, bastante más seca y que te permita manipular con las manos, ¿sí? Listo. Listo, apenas, apenas de harina. Y colocamos la mezcla de este pan de zapallo. Ah, se puede hacer, mirá, se puede hacer con zapallo, otra variedad de zapallo, no con calabacines, ¿eh? Puede ser un cautiá y ahí, ojo, porque el líquido, el contenido de agua cambia y bastante. Ahí está. Voy a acomodar un poco sin arrastrar mucho y sin aplastar para que crezca bien lindo. Igual en el horno se acomoda, ¿eh? Se acomoda la forma, se expande y crece un montón, ¿eh? Lo vieron, hermano, se los muestro ahora. Pero primero me voy al horno ya, ¿eh? Y mientras tanto, ustedes vayan copiando la receta ya mismo. Dale. Para el pan de zucchini y manzana vamos a necesitar una manzana verde, ralladura de naranja o limón. La ralladura de naranja le va a quedar. Y además, dos tazas y cuarto de harina, dos cucharadas de polvo de hornear, dos huevos, un cuarto de taza de aceite, una taza de azúcar, una cucharada de vainilla. Para el pan de calabacín vamos a necesitar una taza de puré de calabacín. Además, tres tazas de harina, tres cucharadas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, dos cucharadas de aceite, un huevo y cuarta taza de leche. Y, ¡charán! Acá los tenés los panes, ¿eh? Breve, breve, brevísimo. Mirá la amiga de este pan de calabaza o de calabacino de zapallo, de lo que quieras. Mirá lo que es. Y el color, dice, amarillo, espectacular. Bueno, espero que los hagan, que les guste y que nos mandan sus comentarios. Un beso grande a Liria Quintana, que es una abuela que nos mira siempre. Todos le mandamos un beso enorme para ella. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana, 11 y media, nos encontramos acá. Chau, chau.